hola hola mi gente bella sean bienvenidos a un nuevo video ahí esperando que se encuentren muy bien ahí en su casita o lo que quiera que nos estén viendo decirles que miren que animales que tenemos acá acerca la cámara con nosotros por fin se me concedió pues verlas así y este tocarla y vamos a probar la carne también así es decirles que esta es una mantarraya ya quizás algunos ya la conocen ya saben verdad? y este lo hemos dejado este es un jurel lo hemos dejado al que pesa este animal? al olvido si esta pesadito así que decirles que el día de hoy van a ver como este las pelas como se saca la lonja o el filete como ustedes les digan es verdad? y como la vamos a comer también nos han dicho de que es súper sabrosa sabrosa en pan y sal bueno llegamos al punto del destino de la mansa vaya así que ahí esperando su compañía desde el principio del video hasta el final que nos acompañe para que no se pierdan que es lo que vamos a hacer con la manita rabia estábamos teniendo problemas allí de cámara en la cero porque lo sabemos sí ahí estábamos teniendo un poquito de problemas con la cámara pero estábamos en la cero no estábamos teniendo bueno bueno pues después de la pausita así es como ya David y Diana pues ya están en las labores les falta un banquito los que ocupan los ordeñadores a usted así que decirle que si la miran sucia y ustedes dicen que hay no que esta sucia y no se que esta arena que tiene es arena de la playa decirle que ellos así las pelan ahí en arena y luego las van a lavar bien si por ahí va algo mal entendido que pueda así es vamos a ver si puede hablar un poquito más fuerte así que así es como se empieza el proceso para poder pelarla como pueden ver aquí esto está bien ¿Usted había hecho esto? no primera vez primera vez pero la experiencia y así o sea de ver ya de ver como las pelas pero de pelarlas ni una vez había hecho entonces ya Diana ahí metiendo manos pero no se raja va Diana usted no o sea no se raja en el aspecto de que él entra pues por qué por qué por qué por qué por qué es que como la vía es hurto Ajá, por eso te digo, yo vivía la tija. Bajá, délseme, pásese para el otro lado. Es que este David es zurdo y Diana es, es, es. Es derecha. Qué duro está esto de aquí. Por aquí está Beto también, quiere colaborar Beto, en realidad el Furel, pues también. Estos pueden, todos pueden. Por, por la experiencia de, de nacer aquí. Miren, amigo Jorge, cuando venga, pues, ahí lo vamos a llevar a pescar a una mantarraya. Decirles que esto nos costó, o sea. De amor. Sí, la, la compramos valorada en 100 dólares. Sí. La compramos. Pues aquí, como me dijo el que me la vendió, yo no quiero hacer leña, ni yo a ustedes. Porque, pues, no sabemos cuántas libras vaya a tener. Si tiene 12, ganamos nosotros. Pero, pero si tiene, por decir así, 8, perdemos. Perdemos. Pero yo creo que va a tener más de las 10. Según veo yo, porque está bastante grande. Y esperamos que no se pierdan la receta de cómo hacerla empanizada. Que allí, pues, tía Ana es la, la, la experta. Ya en cocina, sí va. Solo miren el talentazo que tengo yo para pelear. Bueno, este video va a ser casi mudo porque están trabajando. No, 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 no. ¿Cómo? Ah, de lo que pasó. ¿Qué pasó? Estaba volando a la porra usted. ¿Cómo es que sale, va? Sí, esto es dicho porque ellos, este, este Beto, aquí está Beto. Ellos trabajan de esto. Aunque dice Beto que hoy tiene días de no ir. Ya ven que yo soy experta para eso, ¿no lo miren? Sí, ahí se nota. Sí, ahí se nota. ¿Fuera Beto con David o la verán pelada entre los dos? No me esté tan poco, pues, yo puedo. No, es que la experiencia, o sea, eso es un hecho. Jamás va a compararse uno con la experiencia. Sí, pues, sí. Cuando alguien tiene la experiencia. Aunque uno tenga la idea, va. Claro que conforme el tiempo y la práctica lo hace rapidito. Sí, sí. Pero, ¿cómo se ve la carnita, va bien? Se ve muchísimo. Sí, si se acuerda, pero no se acuerda. Sí. Estamos en Atreón Huacal para echar las lonjas, porque de una vez las sacan para... Sí, yo le esperaba que termine la mañana. ¿Usted va a atacar? ¿Cómo? Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, es que le van a esperar que termine la mañana. Pero no es lo mismo que radiar el Furel Badiano. No. No, 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 no. No se aguantó la tentación y cayó al ataque, pero no cayó con ataque, no, cayó al ataque de... De pelar. De pelar. Estaba mejor así, Diana. Sí. Y, y... ¿Qué le parece esta experiencia, Diana? Pues, la verdad, muy bonita, porque, como le digo, es primera vez que lo estoy haciendo, así pues... Aunque sea nativa de aquí, va. Sí. Eso sí, nunca lo había hecho. La verdad, ni una vez. Yo la había visto, así, va, se estaba viendo como las pelan. Ajá, yo también se lo había visto. Así como las pelan. Y allí de yo... Y, y... Porque como su trabajo era... Ararajai, va, va, va. Muy diferente a él. No, no, no. La cola patea la vez. No, no, no. Lo ha, va. Lo que le parecer no hay... Gracias por ver el video. ¿Cómo? Ya sabemos más a lo que ha dado por ella. ¿Es verdad? Si, es que yo que sí. Muy carnita.